Todo está listo en la Universidad de Valparaíso para el proceso de matrículas 2018 que se realizará los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de enero entre las 9 y las 17 horas. Los nuevos alumnos de la UB formalizarán su ingreso a la Casa de Estudios en el Gimnasio Polideportivo ubicado en Avenida El Parque 627 Playa Ancha, Valparaíso, en el Campus Santiago ubicado en Gran Avenida 4160 San Miguel y en el Campus San Felipe en Camino La Troya sin número esquina el convento. Este martes autoridades de la UB encabezadas por el rector Aldo Valle y los directores de escuela visitaron el polo de matrículas de Playa Ancha. Como todos los años con varios días de anticipación revisamos todos los procesos y desde luego el equipamiento que se necesita para que el proceso de matrícula se desenvuelva con la mayor expedición, facilidad y calidad de atención a los estudiantes. La verdad son hartos desafíos, es atender las necesidades de la región, de sus colegios, de sus familias, entonces ofrecerles una oportunidad educacional de alta calidad dentro de esta universidad y la universidad está muy abierta a recibir a la comunidad en términos de particular a los estudiantes de la primera generación. Con 10 facultades y 42 carreras de pregrado en todas las áreas del conocimiento, la UB tiene este año carreras nuevas como Ingeniería Civil Ambiental e Ingeniería Civil Matemática. Nosotros esperamos tener una matrícula del orden de 3.500 estudiantes nuevos para el año 2018. Por supuesto tenemos más cupos porque las postulaciones y los cupos no necesariamente van en la misma línea. Hace ya varios años que consecutivamente la universidad logra un porcentaje muy alto, muchas carreras se ven en la necesidad de matricular por sobre el número seleccionado, sobre la base del subrecupo que siempre se considera, de modo que estamos tranquilos en el sentido de que la universidad va a tener un proceso de matrícula exitoso. El instructivo con la información sobre el proceso de matrículas se puede descargar desde el portal v.cl.